Venga, vamos a hacer un juego de un personaje que persiga a otro. Tú lleva al bueno y el malo se mueve por ahí y tú te tienes que zafar de él, ¿vale? Que no queréis al gato, que queréis llevar a otro, elegí otro, el que más coraje os dé. ¿Vale? Yo voy a llevar a... A ver... Venga, al perrito. Este, que es muy guapo. El perrito guapo este es un poquito grande, le voy a poner tamaño 50%, que sea la mitad. Sí. Y ahora le voy a poner código. Evento. Cuando le dé la banderita, que se vaya al centro. Que el centro es el 0,0. Lo podéis poner donde queráis, pero yo voy a poner el centro. Y esto es raro, pero os lo creéis, ¿vale? Fijar estilo de rotación izquierda-dereza. Esto para que cuando dé la vuelta no tire para abajo, sino cuando tú te mueves para allá, va para allá. Cuando te mueves para acá, va para acá. No se mueve para allá y hace pum, y se da la vuelta. Que no es Spiderman. Y ahora, voy a programar las teclas, ¿vale? Evento. Voy a arrastrar cuatro veces esto. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora, presionad flecha arriba, flecha abajo, flecha izquierda, flecha derecha. Pues cuando flecha arriba, los ejes os lo sabéis. ¿O hay alguien que no se sepa los ejes? X e Y. ¿Vale? Pues cuando flecha arriba, le sumo a Y, 10. Y entonces tira para arriba. Y es la posición en el eje Y. Y cuando tire para abajo, sumar... Sí, sumar a Y, menos 10. Entonces va para abajo. Y ahora, a la izquierda, sumar a X, menos 10. Izquierda es negativo. Y sumar a X, 10, positivo. Ya está. Ya está eso el muñeco. A ver si funciona. Le doy al verde. Que ahora voy a hacer la... ¿Ve? Le doy. Se va moviendo ahí. Va haciendo... ¿Qué quiero que hacemos más rápido? Está bien de rápido. Pero cambio el 10 por 20. Y ya va el doble de rápido. Ahora, me cogeis el malo. ¿Quién es el malo? El gato. ¿El gato? Este gato. No, el gato que huela. El gato que... Venga, el gato que huela. Vamos a hacerle caso. Pónerlo más chico. 50. The Flying K. Venga, nada más empezar... Fijaros que este es el código del perro. Ahora estoy en el gato. Y esto está vacío porque estoy en el gato. Se ve aquí. El gato. Que no hagáis nada que os voy a poner el código ahora. Al acerquen la banderita... Lo mismo. Fijar el estilo... A izquierda o derecha. Y ahora... Este no tiene control. Por siempre. Se va a mover dos pasos. Depende si tú quieres que te pille o no. Yo lo voy a poner lentito. Y... Hay una cosa aquí muy chula que es... Si toca un borde rebotar. Porque si no llega aquí y se sale. ¿Vale? Y ahora... Esta es una parte del código para que se mueva. Y ahora hay otra parte para ver si te pilla o no. Si... Él va a repetir. Para siempre jamás. Lo mismo. Si... Censó. Te estoy tocando. Te estoy tocando. Al perrillo. Dos uno. Que tiene este nombre. Pues entonces... Dice... Te pillé. Ya está. Gat cocha. Durante dos segundos. Vamos. Pónganle cinco segundos. Ya te coges y te pillé. No sé qué. Y luego con control hay una cosa que es que separe el programa. Detener todo. Pero si no lo toca no pasa nada. Esto está listo ya. Por aquí se mueve. Y por aquí mira, ve si te toca. Si te toca, está matado. Entonces... ¡Ay! Me pilló. ¡Joder! Me cago la mano. Yo no. El gato va ahí botando y ya está. Esto es muy fácil, ¿no? Porque el gato no... No hace nada. El gato no. Pero... ¡Ch, ch, ch! Cállate, cállate. Voy a hacer una cosa. Voy a coger el gato aquí. Que el gato ya sabe su comportamiento. Y voy a hacer una clonación del gato. Duplicar. 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 Venga, ahí gato. Duplicar ahí. Venga, ahí gato. Y voy a poner los gatos por ahí. Ahí, gato. Venga, ahí. Y le doy aquí. ¡Ja, ja! Pon. Ya me han pillado, ¿eh, tú? ¡Uy, ey, ey, ey! Me faltó una cosa del perro. Porque el perro va para atrás y para adelante. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Uf, ya no es tan fácil. ¡Oh, uy! Oh, sí, 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 sí. ¡Uy, uy, uy! Me falta una cosa. En el perro. Le doy al perrito y el perro, cuando le doy a la i, tiene que, espérate, apuntar en dirección, aquí, cuando le doy a la x, menos 90, para que tire para la izquierda, y aquí, apuntar en dirección 90. Ya está. Ahora sí, a ver. ¡Ay, que me pilla! ¿Ves? Ahora sí. Ahora sí. Va para allá y cuando va para acá. Le pone un fondo. Le pone un fondo, yo qué sé. Bueno, aquí, en el campo furo. ¡Hala! Entonces, los...